Vamos toditos, vamos Urbana papá, todo pasa, me vuelvo loco, menos mi amor, todo pasa, me arranque, ya. Milanesa con batatas fritas, con batatas fritas, manzanas, un juguito de naranja, vacuna, doble dosis. Hoy? Termino de grabar y de tragar. Y el señor Matías sale en nuestros estudios. Qué emoción, eh. Gracias por los aplausos tan espontáneos. Nos hemos cruzado porque trabaja en el mismo edificio varias veces y él es una persona muy atenta, muy cariñosa y ha tenido muchos gestos y muchas palabras nobles para conmigo, con nosotros. Sí. Lo recibimos recién mientras sonaba la tante y lo matamos. Lo matamos diciéndole todo lo grosso que hizo y todo lo grosso que has conseguido y el recorrido sobre todo que tuviste, Matías, que es impresionante. Es impresionante. Tenemos mucha data, pero vuelvo loco. Gracias. Estoy enajenado. Sí, gracias. ¿Cómo estás vos, primero? Muy bien, muy bien, muy contento. A mí qué bien que se nos ve, estamos al aire en todos lados. Perfecto. Sí. Primero felicitar, primero agradecerles a los dos. Clemente, bueno, lo conozco un poco más porque he ido más veces y nos hemos cruzado en mundiales, en diferentes lugares. Mirá. Y a vos, bro, te sigo desde... No, me dijiste, me dijiste, pero... Basta, pero para mí fue... Estabas ahí si me escribiste. Parte de mi vida. Yo te sigo desde la terraza de Georgina, acá en la esquina. Desde Hielo y Limón también. Sí, desde Limón. Yo estoy muy bien, muy contento, trabajando acá en la empresa de ustedes también. Estoy haciendo el Club de las Divorciadas con Laurita. Muy feliz, un lindo equipo se armó. Estoy haciendo, editando tele. Ayer y anteayer grabé también. Estoy en polémica algunos días por semana también. Y a mí me da mucha nostalgia venir acá porque, como decías, en este tercer piso estaba la pileta de Georgina y vos estabas y yo era notero. Así empezaste. No sé cómo agarraste el laburo de lo de Georgina. Me habían contado la historia, Martín, pero ya no me la acuerdo ahora. Yo empecé bailando Murga con los auténticos decadentes. Esos fueron mis inicios. Yo me iba de gira con ellos los fines de semana sin cobrar un mango con dos amigos más. Éramos los hermanos Spencer y nos subíamos en Panamericana en un puente ahí en San Martín. Nos subíamos a la micro de gira y me llevaban a Misiones, Gualeguaychua y volvía el lunes y iba a la facultad. Pero yo siempre quise, yo quise ser piloto de avión y ser famoso. Piloto de avión, soy piloto comercial de avión y helicóptero. No, me interesa la de ser famoso porque hay como una crítica instantánea que podríamos tener al ser famoso que no es lo mismo un famoso delincuente que un famoso odontólogo o que un actor famoso. Yo iba a decir eso. Pero está bien. Lo que dice ser era popular. Claro, pero está bien, está bien. Porque famoso como vivo así puede ser cualquiera. Y además me pasaba que yo era cholulo, yo soy cholulo. Y yo en el Seiza un día me crucé con Fanny Mandelbaum y crucé de un espigón al otro para darle un beso a Fanny Mandelbaum que después trabajamos juntos. Imagínate que yo era fanático de Fanny Mandelbaum como tenía... Eres fanático de los famosos. Sí, era fanático. Claro, cruzabas con uno y te podías. No, de recholulo. Juan Carlos Mesa. Vos sabés que nosotros veraneábamos en Miramar con mi mamá y mi papá todos los años, ¿no? Y ellos no teníamos un mango en ese momento. Mis viejos vendían jugos en Villa Gesell y con eso yo me gastaba y tomaba Coca-Cola. Ni el jugo tomaba que ellos tenían. Y ellos sabían que nosotros una vez por semana, una vez, no, dos veces por semana me tenían que llevar a Mar del Plata para dejarme en la puerta de los teatros para que yo vea salir. A los famosos. Ellos iban a tomar un café y yo me quedaba así en la puertita del teatro, teatro Carrera, teatro Provincial, bueno, en el turno. ¿Ibas a la puerta a hacer fotos o a saludarlos? Sí. En ese momento no... ¿No había celular con cámara? No había foto, había autógrafo. Claro. Entonces yo veía salir a Emilio Dizzi, Doris del Valle, Carmen, Bredes, Tonora Carpen, a Valeria Lynch, Diego Torres y yo me firmaba. Y hubo algunos que no me dieron mucha bola, que después terminé trabajando con ellos y se los he dicho también, por eso creo que... Pero entendiste que... Yo soy simpático porque me gustaban que sean simpáticos conmigo y las cosas que yo después las contaba en Navidad. Bueno, y un día... ¿Era justificado que no te den bola o era injustificable? ¿Eras un denso? No, no, pero por ahí había 500 personas y no puede estar uno por uno o era que vienen tres y el tipo los no vea y le tira mal a onda. En un caso sí me pasó eso, con uno muy conocido, después se los digo fuera del aire. Pero... Y un día me dejaron, yo iba a ver a Mateico, a la Esplanada. No te privaste de nada. La movida de Mateico, ahí en los lobos marinos. Sí, claro, claro, por supuesto. Me dejaban ponerle a las dos de la tarde. Yo iba a cubrir eso, elaboraba, iba a hacer notas. Bueno, me dejaban dos de la tarde ahí en la Esplanada y volvieron a buscarme a las seis de la tarde. Yo ya a las seis de la tarde estaba insolado, estaba con fiebre, había estado todo el día al sol. Y un día viene Juan en un corte y agarra, ¿viste esas bebidas, las Gatorade? Sí. Que estaban en un balde azul con hielo, ¿viste la típica? Y sacan a la Gatorade, le pegan el culito, la abren y empieza a tomar, tipo publicidad. Y dicen aire, 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 y me da la Gatorade a mí. Y yo dije, yo quiero ser como Mateico. No sé si soy como Mateico. Esto es un hito. En el momento que te pasa la Gatorade, quiero ser como Mateico y te arremangaste ahí mismo el saco. ¿Te guardaste la botella? Me la guardé la botella muchos años, te lo juro, y creo que quedó en la casa mía de Miramar, que después la vendimos y quedó bien en el lavadero. Pero, bueno, a lo que iba para linkear con mis comienzos, un día voy a un cumpleaños de un amigo mío, y estaba Marcelo Cohen, que era... Socio de acá, claro, de Endemol en aquel momento. Claro, Endemol. Y me dice, vos tenés que hacer algo, me dice, ¿por qué no venís un día a hacer algún casting o algo? Yo ya había hecho un par de casting para Suárez, eso nunca había quedado. Entonces, bueno, sí, sí, dale, dale, me dice, bueno, venite, qué sé yo, ponés el lunes a las 2 de la tarde. Te vas a encontrar con Flecha, que es tu camarógrafo, y van a ir a cubrir un estreno que no me acuerdo cuál era. Voy al estreno, qué sé yo, ping, ping. La famosa más conocida que había era Roxana Randón, la madre de... Sí, claro, de Leo Braglia. Pero no me sumaba mucho. Claro, no, no, pero como famosa por ahí. Y era la única, fue muy simpática, todo, bueno, presento el material para ver su cera, para ver su con Tommy Astor y Jiménez y Unique. No me llamaron nunca. Y yo llegaba a mi casa. Viste que en ese momento estaban los identificadores de llamada. Sí. El ID. El caller ID. El ID. Y en The Mall era 772-0303. Es espectacular, es espectacular. Sí, te juro. ¿Locimaste el teléfono buscando la oportunidad? Sí. Sin el 4 era en ese momento todavía. Entonces yo llegaba a casa y revisaba, a ver si estaba el 772-0303. Nunca estaba. O sea, seis meses esperando. Un día me llaman a los seis meses. Me dice, Matías, sí, soy, no me acuerdo, Leticia. Me dice, de acá de The Mall, me dice, ¿qué vas a hacer mañana domingo a las 8 de la mañana? Me estoy acostando. Le digo, ¿qué querés que haga? Me dice, bueno, me dice, mirá, hay una posibilidad de que hagas otro casting. Vas a cubrir la maratón de Marcelo, de Tineri. Te acordás que él corría a los... A Bolívar. No, 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 en el obelisco, sí. Bueno, me dice, te vas a encontrar con Flecha de Vuelta a las 8 y media de la mañana en el obelisco. Fui, qué sé yo. Me dice, ponete acorde a la situación. Claro, que es una maratón. Sí. Paré en el Soleil, me acuerdo. Y me compré un jogging herring, todo gris, buzo y pantalón a tono. Excelente. Aparte conjunto, ¿no? Conjunto, sí. Abajo y arriba, las dos partes. Sí, sí, sí. Parecía el que baila en Flashdance, boludo. Me faltaba la pinche en la cabeza. Y me parece un teletubi. Imagínate yo, 110 kilos, todo de gris, con un coso de herring. Era muy gracioso. Yo dije, yo me voy a divertir. Se van a reír conmigo de alguna forma. O quedo de vuelta o no quedo. ¿Y qué hiciste? Fui a la maratón. Me salió todo bien, Mati. Qué bueno. Me dio nota Scioli, Karina Ravolini, todas las modelos, Marcelo, qué sé yo. Entonces, yo presentaba ese material para un casting de Gielo y Limón. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Sí, sí. Bueno, y había alguien, un chico que presentaba una nota con Dark. Yo que presentaba la maratón. Diferentes noteros. Diferentes noteros y nos eligían ahí. Mónica y estaba Marisa Bali también. Nos eligía la gente. Y me eligieron. Entonces, quedé en Gielo y Limón. En Gielo y Limón la conozco Graciela. Y después Martín. ¿Esa es la nota en la pileta? ¿Te la levantás ahí? No. No, en Giorgina. Eso fue, sí. ¿En Giorgina? No, en Gielo y Limón la conozco Graciela. Después todo el mundo creyó que era Giorgina porque yo después de Gielo pasé a lo de Giorgina. Claro. La conocí a Graciela en un desfile de Jorge Ibáñez ahí en el Teatro Japonés. Y la nota de la pileta, como bien vos decís, esa me la da Graciela. Nosotros ya éramos, no pareja, pero ya habíamos estado juntos. Ya pasaba algo. Ya había pasado algo. Pero pará, ¿ella tira primero o vos tirás primero? Ella tira primero. Sí, sí, sí. Porque si no, un audaz vos, ¿tirarle a Graciela? No, no, es que yo moría de amor por Graciela. Yo era fanático de Graciela. ¿Todos en ese momento? ¿Pero 22 años? ¿Cuántos estamos? ¿Vos 22 años? Yo tenía 22 y Grace tenía 47. Y yo tenía en mi billete... ¿Y ahora qué edad tenés? Yo, 43. Estás todos sacando cuentas. 44, cumplo 44 horas. No, 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 para saber la cuenta de él. No, no, Grace lo dice. A saber si tenía como la edad que tenía Graciela cuando te la levantaste. Sí, 47, 25 años nos llevamos y nunca lo negamos, nunca lo negamos. No, no. Yo terminó de hacer la nota. No me acuerdo que le pregunté. Si lo pones en YouTube, está la nota. Entonces le dije, sí, ¿qué hay que hacer para hacer Graciela en el fan? No me la volví, le pregunté. Sí. Yo en la billetera tenía el recorte de la publicidad, ya que hizo Yo Yogurt. ¿Te acordás la de Yo? Yogurt. Y la tenía la de la Serenicio. Pero siento que abro tu jaula y hay referencia a todos los famosos de la historia. Sí, tengo. ¿Tenés algo de cada uno? Sí, hasta las 5, vamos, ¿no? Si no pasa nada. Yo me creí, si no vuelvo mañana con más tiempo. No, entonces le digo, ¿qué hay que hacer para hacer Graciela en el fan? Y ella me mide y me dice dejarse mimar. Yo ya estaba... Al palo mal. Sí. Así como la estufa. Sí, tremendo. La estufa que tenés acá. Bueno. Y se va. Y yo te juro, yo dije, el día que yo juego un partido de fútbol con Maradona y le hago una nota a Graciela, cuelgo el micrófono. Hice las dos cosas y sigo choreando. Sí, no, también. Me arrepentí de lo que dije. No, 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 hay que seguir. Sí, sino que... Hay que seguir. Si no que voy a hacer, voy a laburar. Pará, con lo de Graciela me interesa. Bueno, se va Grace. Y viene Flechita, el cámara. Dice, boludo, ¿viste cómo te miró? No, le digo Flechita. Boludo, ¿te miró? Me dice, mira. Y me rebobina la nota en la cámara y la veo. Y mientras estoy mirando la nota así, se me acerca Jorge Ibáñez y me dice... Matías, sí. Me dice, mirá, nosotros vamos a ir a comer a un lugar, no me acuerdo, me llamaba. Y dice, Graciela, si tenés ganas de acompañarnos. ¿Eh? Sí, sí, me dice, nosotros estamos yendo para allá. Y yo, mirá, yo tengo que terminar eso. Ya voy. Y yo me acuerdo que tenía un patamóvil, que era un 205, cuatro puertas, sin aire, sin levantavidrio, sin polarizar. Ese era mi móvil. Yo dije, no puedo llegar con este patamóvil a ver a Graciela Alfano. Pero no te ve, andá en taxi, no importa. Pero aparte, ¿cómo ves con Ibáñez y Graciela Alfano? Hermoso, hermoso encuentro, mucho poliamor. Bueno, entonces salgo para el cozo, para el restaurante, llego. No estaba Graciela, estaba Ibáñez con una comitiva de 20 personas. Y está acá, claro, me hicieron una trampa. Soy un verde. Sí, bueno, ya está, llévenme, ya está, estoy en el horno. Esto después lo cuento en Navidad. Bueno, pasa una hora, pasan dos horas. Yo comí, ya comí el poste, ya no había mucho, yo no conocía a nadie. Y le digo, Jorge, ¿viene? Me dice, mira, tuvo un problema. Me dice, ella estaba ensayando, ¿no? Y me dice, la coreógrafa tuvo una CV. Me dice, la fue a ver a la clínica. Me dice, pero me dijo que te deje el teléfono. Bueno, ¿cómo era el teléfono? 7-0-0-7 terminaba. Que no lo digan. Sí, no importa, ya no debe estar funcionando. Bueno, pimba, me voy a mi casa, imagínate, no dormí, estaba en llamas. Llamo al otro día al teléfono. Me atiende. ¿Hola? Corto. Yo he encerrado en el baño de mi casa familiar, porque yo vivía con mi mamá y mi hermano. Claro, claro, claro. Y en mi habitación todavía tenía el póster de batistuta. O sea, digo, una cama para una sola persona. No daba. Buena la imagen. Sí. Corto. Me llama de vuelta. La llamo de vuelta. Hola. Corto de vuelta, vos podés creer. Llamo de vuelta y me atiende el contestador automático, la voz de un hombre. Yo dije, uh, ya está, es la pareja. Le dejó el automático para que nadie la llame. Era del hijo, después me entero. Entonces, bueno, me dice, llamo de vuelta y dice, hola, hola, Grace. Sí, me dice, ¿quién habla? Le digo, Matías, el chico. Ah, me dice, sí, estaba. Me dice, ¿vos me llamaste recién? No. No. No, no, jamás. No, 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 no. ¿Por qué? No, me dice, porque me había parecido muy simpático que me corten. Fui yo, le digo ahora. Le digo, fui yo. Bueno, después es una historia de amor de 10 años. Pero lo que quería ir y linkear con todo esto. Sí, 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 porque nos metimos ahí, no sé. Sí, no salgo más. Demasiado, ¿no? Mucha historia, mucha voz voy a jugar el puente. Ay, Pedro. Que yo empecé acá. En este edificio. Yo le debo mucho a Martín Cuellar, a Hernán Cuellar, a Cintia Cuellar. Yo empecé acá y nunca me soltaron la mano. Nunca, ni en mis peores momentos. Empezando, porque yo empecé acá. Bueno, a lo que digo era eso. La subida fue tan alta, tan alta. Y vos sabés que yo tenía un contrato con Martín y con la empresa, un compromiso de 5 años cuando yo empecé. Y yo en un momento me mandé la cagada de bajarme del proyecto porque en ese momento tenía que priorizar entre mi relación y mi laburo. Porque en el medio todo el mundo decía que yo estaba con Graciela para poder crecer y usarla a ella. Y te pesaba la mirada ajena, te dolía. Y entonces yo le dije un día, le digo, mirá Grace, yo no sé cómo demostrarte que yo estoy enamorado de vos. Es muy difícil demostrártelo y que vos no sientas o no creas que yo estoy usando. ¿Ella te lo reclamaba o era alguna de la jilada? No, no, Grace nunca me reclamó nada. Aparte de 10 años. Por eso. ¿Qué se puede dudar ahí? Sus hijos también lo podían pensar. Entonces yo dije, bueno, mirá, doy un paso al costado y después veré si vuelvo o no. Obviamente Martín lo entendió, Hernán también, Cintia, toda la gente de Endemol. Pero conmigo siempre se portaron muy bien. Y yo tal vez en ese momento me equivoqué. Tendrían que haber sido paralelas las dos cosas. Podrían haber sido paralelas. Pero yo era muy pendejo. Tenía 22 años. No sabías bien. Estaba con este icono sexual y yo de verdad que estaba enamorado. Entonces, hoy que me llamen de vuelta para estar en tres programas. Digo, puta, algo hice bien, boludo. Y yo les... Es mucha emoción para mí. Me encanta ir al subidón. La cantidad de cosas que... Yo tengo un recuerdo de... No sé si era la pista de Joe Macho o algo. Alguna de la... Ya no me acuerdo. No importa, porque no me importan los nombres. Diciendo, Matías Salé sexualmente es un once. Puede ser que alguien lo haya dicho. Alguna tía. Para mí es la época. Y ese momento era como... Se peleaban por vos. Y te digo más. En el plano conquista, ¿no? En el plano conquista. También me parece que se pelearían por vos para contratarte. Porque yo me acuerdo esa época, Matías contando chistes en Joe Macho. Siendo como uno de los puntos fuertes también. Y bueno, y todos los detalles de las conquistas también, por supuesto. Sí, es que... Sí, sí. Estoy muy emocionado. Tengo mucho para contarles y para que... Te juro. Pero estar acá con ustedes, boludo, yo digo... ¿Viste cuando decís? Llegué. No, dejáte de hinchar. Sí, boludo. Llegaste el día que estuviste con Graciel Fano en la pileta. No, no. A partir de ahí todo regalado. Y el Diego, el Diego también. Porque el Diego jugaste... El Diego fue generoso con vos. El Diego fue un amor de persona. ¿Te cuento una? Contame una. Pero antes te quiero preguntar, ¿qué es lo que le pasa a la gente con vos? Porque ya sé todo lo que te pasa a vos con los demás. Pero ¿qué le pasa a los demás con vos? Me vas a hacer llorar, boludo. No, te des una pregunta. ¿Qué sé yo? No sabés, te lo preguntaste, decís... Che, ¿qué será? Mirá, me encaró esto y me dijo que le caía bien, que le parecía esto y lo otro. ¿No? No sé. Nunca lo pensaste. Nunca lo pensé, pero sí lo viví. Claro. ¿Qué te dijo el Diego? Contame el Diego, si querés. Pero qué lindo, qué lindo. No sé, habría que hacer un análisis sociológico de lo que a la gente le pasa conmigo. Pero te acordaste un par de cosas. Yo me siento, y más después de mis dos enfermedades, mis dos internaciones, hoy me siento gilda. Voy por la calle y la gente me da agua bendita. Me rezan. Es como que se potenció lo que... No sé... Un santo pagano. Sí, ponéle, que soy un enviado. Pero sí, sí, la gente me responde muy bien. Digo, igual a todos nos pasa, ¿no? Eso digo, ustedes también son adorados por la gente. El Diego. Yo había tenido un quilombito, ¿no? Con uno de los tantos que tuve. Quilombito ya es suficiente. Y yo había estado en la isla de Caras. Con Dalma. Fui como cinco veces con Dalmita. ¿La conté esta? ¿La escuchaste? No, no, pero tenemos data. Ah, bueno, estuve con Dalmita. Hicimos re amigos, pero no nos vimos. Pero pegamos re buena onda. Y yo estaba con un quilombito. Entonces, vengo manejando por Córdoba y yo no tenía en ese momento hermanos libres, qué sé yo. Entonces me llaman por teléfono. Me dicen, Mati, sí. Y le digo, ¿quién habla? Me dice, Diego. ¿Qué, Diego? Maradona. Dale, bueno, estoy manejando corto. Yo corto siempre. Es decir, Alfano, Diego, hay que cortar. Sí, hay que cortar. Para mí pasó tres veces más, ¿le volviste a cortar? Me llamó de vuelta y me dice, soy yo, Diego. Le digo, escucháme, Leo. Yo pensé que era Claudio Rico, alguno que lo imitaba. Claro. Algunos de tantos que imitaban a Maradona. Y me vuelvo a cortar. Veo el coso, me llamó y decía Dalma. Ay, yo me voy a gritar. Hola. Me dice, ¿vos sos boludo? ¿Qué pasó? Me dice, le estás llamando a mi papá, que quiero hablar con vos. No. Sí, corto y llámame. Y me llamó el Diego, me tuvo 45 minutos. Yo frenado en una dárcena de Córdoba. Y él ayudándome a solucionar y... Te hablaba puntualmente. Te hablaba puntualmente. Sabía todo lo que te pasaba. Te juro, estaba en todas. ¿Te dijo algo que te haya quedado? Sí, muchas cosas. Muchas cosas. Pero lo que más me quedó a mí en mi laburo, que también va de la mano de lo que me dice Mati, Palito Ortega. Yo soy fanático de Palito Ortega. Y un día vamos a prender y apagar de la Pewe. Día del Amigo. ¿Qué ensalada de fruta estoy haciendo? Sí, pero se te la canté. Todos los ves un Radiolandia. Voy a comer a Babieca. Ahí con Palito, con Lalo Franz, con toda su comitiva. Lalo Franz. En 130 años, Matías Ale. Tania. Meli Lainez. Y en Babieca, palito. Me vuelvo loco. Sí, vuelvo loco. Pepe Fechoría. Petitero. Sí, sí. Y, bueno, y me dice, yo tengo que hablar con vos, me dice Palito. Ya habíamos cantado Viva la Vida y la felicidad, todo lo de la Pewe. Y nos vimos a Babieca. Y vos sabés que ellos siguen como tarareando las canciones mientras estás morfando. Es como que no salen nunca de su personaje. Entonces, me dice, ¿te puedo decir algo? Sí. Vos sabés que Palito es fanático. ¿Sabés cómo Juan Carlos Calabró, que le sacaba fotos a los famosos en las mesas de Mirta y después te las mandaba? Mirá, no, no sabía. No sabía, no sabía. Mientras vos estabas en la tele y salías comiendo con carita, qué sé yo, y él sacaba fotos y después te las mandaba. Fotos de 13 por 18. ¿Te ocurren? ¿No sabías eso? No, no sabía. A la familia, cuando la tengas a Marina o a Iliana, preguntarles si el padre sacaba fotos a los famosos. Una genialidad. Entonces, de repente, te llegaba un solo con esas fotos y te daba un resquemor, porque decían, ¿qué me están siguiendo, boludo? ¿Qué me están siguiendo? Claro, te daba miedo. Te daba un cagazo. Un miedo a mí. A ver si es un John Lennon. Bueno, ¿qué te estaba contando? Estabas con Palito Ortega. Y mató a Sembabica con Palito Ortega y Lalo Franzen. No te olvides, Lalo Franzen. Esa dupla es hermosa, para pasar Navidad con ellos. Me dicen, ¿te puedo decir algo? Y vos decís, esto te iba a decir, Palito sigue la carrera de algunos famosos. Como que consume con Evangelina. Es como que sigue la carrera. Me dice, vos sabés que nosotros te vemos con Evangelina. Ah, le digo, mirá, pintó. Swinger, ¿no? ¿Qué pasó? Y me dice, vos te voy a decir algo, me dice. Yo no sé si lo que vos haces es bueno o no es bueno, o puede gustar o no puede gustar. Sé que lo haces con mucha pasión. Y me dice, ¿te va a pasar algo, me dice, en tu carrera y en tu vida? Me dice, siempre vas a quedar bien parado. Me dice, la gente siempre, pase lo que pase, va a estar de tu lado. Me dice, vos seguís por este camino. Que siempre la gente va a estar de tu lado. Mirá. Y me lo acuerdo siempre. Increíble. Y cada vez que nos vemos siempre tiene unas palabras lindas, Palito. No sé si termina hablando de Palito, pero está buenísimo. No sé, hoy contamos un poco de todo, ¿no? Ay, chicos, permiso. Sí, dale, clávate, clávate un traguito. Matías sale, el que agarró la radio recién. Antes de entrar donde seguramente entremos, porque sabíamos que íbamos a entrar. Quiero hablar un poco de este momento que había mencionado Matías con respecto al subidón, qué le pasa a la gente con vos. Y además, el momento también, como seductor, el momento que, no sé, te sentiste indestructible en algún momento con respecto a tu manera de levantar. Me acuerdo, por ejemplo, diciendo, soy adicto al sexo como Michael Douglas o algo así, con Tirelli. Sí, eso lo dije con el pelado López. Había que zafar, había que salir de alguna forma de ahí. Salí maravilla, tenía que salir. Y que se me ocurrió que soy adicto al sexo, muchacho, como Michael Douglas. Entonces, nadie más te puede cuestionar, porque es un kilómetro mental el que tenés. Y lo más loco que te pasó en esa época, estuviste, no sé, metiste swinger o orgía, nada de eso. Swinger sí, ¿no? Sí, sí, swinger sí, pero con mucho respeto. No, obvio, obvio. Al revés, esos lugares son los de más respeto. Son los de más respeto hay, porque nadie se zarpa porque estamos todos de acuerdo, aunque vamos a hacer algo, porque si no, no lo hacemos. Entonces, hay total respeto. Total respeto y entrega. A eso iba. Vamos a disfrutar como loco, vale todo, dentro de un marco de respeto. Sí, sí, yo creo que la vida fue muy generosa conmigo, en todo sentido. Muy generosa. Viste que dicen que, todo el mundo dice, no, porque en tu carrera. Primero, yo parto de la base que lo que nosotros hacemos y tenemos no es una carrera. Es un camino. La carrera implica pegarle codazos a otro, pasar por arriba, saltar, qué sé yo. Competir. Competir. Yo creo que nosotros lo que tenemos todos es un camino. Yo tengo mi camino, Mati también, Cremente, todos tenemos un camino, que te vas cruzando. Vos sabés que yo hice el camino de Santiago de Compostela. Fui a caminar con Graciela. Y con 10 amigos de Bariloche. Y la premisa del camino de Santiago de Compostela, bueno, si vos caminás más de 130 kilómetros, andás a caballo más de 300, o andás en bicicleta más de 900, y entrás a la catedral de Compostela, tenés lo que se llama indulgencia plenaria. Vas al cielo como por un tubo. Y este año es un año jacobeo. ¿Por qué? Porque cuando cae 25 de julio, que es el Día del Santo, del Apóstol Santiago, cae domingo, se llama año jacobeo, que es el año en que se abren las puertas de la catedral. Entonces vos entras por la catedral, te persignais y supuestamente vas al cielo. Y la premisa, y en ese momento te cruzas con un millón fácil de personas, que van todos para el mismo lado, ¿no? Y puede ir el dueño de Facebook, puede ir un tipo que hace 10 años que está pagándose el viaje, y la premisa es mirarte a los ojos y desearte buen camino. Pase lo que pase y en el idioma que sea. Y si hay alguno que se quedó ampollado, tenés que ayudarlo. Bueno, está buenísimo a nivel social. Y para mí lo nuestro es un camino. Entonces es buen camino. A lo que voy, yo te dije que el medio y el lugar donde estoy conmigo fue muy generoso. Viste que todo el mundo te dice, no, porque este medio es una mierda. Yo no la viví esa. Para mí se me hizo todo color de rosa fue para mí. No, total. Decís, la vida fue muy generosa conmigo. Y los palos, ¿dónde los pones? Digo, ¿es parte de esa generosidad donde vinieron para aprender algo o lo sentiste en su momento como un castigo? Digo, te comiste un par de rongas importantes. Sí, sí, sí. Pero yo creo que siempre fue para que sea el mejor de los peores casos, el mejor de los peores momentos. Si no me hubiera pasado eso, algo más me hubiera pasado. O me hubiera dado un palo en la moto, o qué sé yo, tantas cosas. ¿Y qué fue lo que te pasó? ¿En cuál de todas? Bueno, no sé, hablamos de los palos que te diste. La palabra que me surge, y más ahora estando el caso de Chano, no sé si sos la persona más indicada para hablar o para preguntarte por Chano, o si todo lo contrario, no debiera ni mencionarlo. No, no. Las cuestiones psiquiátricas son súper recontra delicadas. Está buenísimo. Encima está cambiando la ley, la ley estipula ahora que cierran los lugares psiquiátricos, y que un paciente psiquiátrico tiene que ir a un hospital. Yo no sé si en un hospital de día, en una cama, va a tener la contención que necesita. O sea... Mirá, yo hablo de mi caso, ¿no? ¿Es tu caso? Sí, sí, en primera persona, Matías. Yo no me puedo meter en los de Chano, porque además cada brote o cada episodio de salud mental es diferente. Pero es para tratar de entender y abordar el problema. Sí, yo lo que quiero destacar también es que, bueno, que los de Chano viene arrastrado de lo que puede llegar a ser una enfermedad de adicción, y eso, lo mío pasó por otro lado. Que no era lo que pasó, no. Lo mío fue por el lado de hipomanía, justamente lo que yo, lo que me decía Clemente, y vos siempre ahí arriba, 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 y de repente es como un jugador de fútbol. ¿Qué es hipomanía? Todo pase. Que esto me pasó también. Yo en ese momento venía en una Ferrari a 350 kilómetros por hora. Y como los jugadores de fútbol, sin entrenar se desgarra. A mí se me desgarró la cabeza. Mirá, qué fuerte la frase. ¿No frena nunca la Ferrari? No frena nunca. ¿No puede frenar? No puede frenar. Y hoy estoy en un... ¿Pero por qué no puede frenar? O sea, más, 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 más. Sí, porque no sos consciente en ese momento. Es como que además todo el mundo te dice, no, aprovecha ahora, porque en este medio nunca sabés cuándo vas a entrar en las malas. Y ahora voy, ahora soy un Ford Fiesta. Voy a 130. Pero ¿sabés qué pasa? Puedo ver lo que pasa alrededor. ¿Vas mirando por la ventana? Yo era Ferrari y no veía nada. Era llegar, llegar a la zanahoria y que... Y no ver nada es no registrar a quiénes. Nada. Porque me nombrás todo el tiempo, a tus amigos, a gente que tenés al lado. Sí, pero en ese momento no iba a un casamiento con un amigo, vivía viajando, hacía 70 eventos por fin de semana, que está buenísimo, ¿no? Porque gracias a eso también me compré un departamento donde yo... Pero digo, ¿es necesario tanto? Sí, es mucho más fácil. Yo, por ejemplo, antes, ustedes me invitaban a la radio. Y yo decía, sí, voy, pero en 15 minutos me... No, yo, para mí, esto es mi día. O sea, para mí hoy ya hice mi día. No necesito más. ¿A qué era el club de las divorciadas ya? A las 4. En un rato. No, pues estamos bien, estamos bien. No te alcanzaba nunca. Nunca. Y además, ¿para qué? Yo, ¿para qué? Sí, digo, sí... ¿Y nunca pensaste que estoy buscando? O sea, ¿había una idea que tenías en la cabeza? Como que ser más famoso... Sí, 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 no, estaba mal. Estaba bien. Por ahí no tenías un oficio que te abrigara, que te controlara, digamos. Si sos actor, buscá la fama, el reconocimiento, pero en algún momento te refugias en lo que te guste actuar, o no sé, o si eras periodista o algo. Pero eras famoso. Y el famoso tenía que salir a tapar el agujero o a llenar el lugar que sea, ¿no? O sea, grosísimo. Yo te sigo diciendo, Mati y Clement, yo creo que estuvo buenísimo lo que me pasó. Porque actuaste, condujiste, hiciste todo. Todo, todo, sí, bailé, seguí bailando. Todo, bailarín, todo. Trabajé con Campanella, quedé por casting con Campanella, no fue fácil, para el hombre de tu vida, con Luis Grandoni, Mercedes Morán, Guillermo Franchella. Sí, 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 esa te la cuento porque está bueno también. No, pero hiciste de todo. Te ganaste cada lugar en el que estuviste. Sí, mi vieja me dice que tengo tres vidas vividas. Y Marcelo un día me dijo, ¿cuántas horas tiene su día? Me lo dijo así. Claro. No paraba. El otro día me lo crucé al Tiki, al hijo de Marcelo, ahí en un restaurante. Sí, Tiki era cuando tenía tres años, cuando yo tenía fugitivo, pero bueno. Y medio de dos metros, ¿no? Es un chabón que no sé, 30 años. No, está para llenarlo de besos, además divino. Y vos decís que el Tiki me mandaba los chistes. Ah. Y los domingos, Paula Robles, para que el Tiki vaya al colegio, me llamaba por teléfono y yo le contaba, como decía recién Clemente, que contaba chistes en el Conrad, yo me pasaba 15 minutos contándole el chiste, como si fuera un cuento. Y el chico se iba a dormir y el lunes venía el programa porque eran justo las vacaciones de invierno. Entonces digo, como vos decís, sí sé de todo. Es como... La otra vez me dijo alguien, me dice, ¿por qué no te armás un...? Tuve un río un par de años, pero... Me dice, ¿hacés este tipo un currículum para que te haga bien a vos y para que...? Y no sé por dónde empezar. ¿Sabés qué poner? Tenés que editar, tenés que sacar cosas. No sé por dónde empezar. Porque yo me voy de viaje y no pongo actor en el curso. Empresario. No sé qué pongo. ¿Eh? Emprendedor. Sí, emprendedor. Sí. Sí, pero yo no sé... Te vuelvo a decir, me parece que los rótulos, no sé si están buenos, ¿viste? No, él es actor de prestigio, él es comediante, él es conductor, qué sé yo. Cada... Sí. Saliste muy rápido de lo del palo, pero me gustaría preguntarte si... Ah, sí, no, perdón. No, 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 ¿sabés qué? Me gustaría preguntarte si en algún momento sentiste que se termina todo. Si en algún momento tuviste miedo de que se termine todo. Mirá. No la vida, ¿eh? Sí. El laburo, digo, a partir de ahí... Te llena la cola de preguntas. Sí, no sé si fue en la época que también te habías casado, la verdad que no recuerdo exactamente. Fueron dos. La primera cuando me casé, que fue allá por octubre del 2015, yo caí internado en noviembre, el 3 de noviembre, y salí el 15 de diciembre del 2015, y después la otra fue en junio del 2016. No sé si... ¿Sabés qué? No sé si sentí que se terminaba todo. Yo lo que sí sentí es que... Y de hecho estaba... Cuando me iba a dormir, yo estaba viendo en la casa de mi vieja, que viví los últimos cuatro años cuando salí de mi segunda internación, y yo lo que sí le decía a mi vieja, que ese era mi miedo mayor, era... Y mi vieja me acarizaba a la frente para que yo me duerma, y yo le decía, vieja, por favor, que no me agarre de vuelta. Que no me agarre de vuelta. Qué miedo. Sí. Miedo. Miedo, que no me agarre de vuelta. Y... Y sí... A ver, el medio se portó muy bien conmigo. Yo tuve esos miedos, ¿no? Es decir, de repente, o que te estigmaticen, ahí va el loco. Sí. ¿Entendés? Que puede pasar también, ¿no? Que la gente no te vea bien y no te contrate. Ahora haces vos el streaming. Matías, el loco lindo. El loco lindo, sí. Ay, qué grande, matuto. Pero como te digo, sí, sí, creo que el medio, mis colegas y la gente con la que trabajé, los periodistas y eso, el medio era una segunda oportunidad. Como siempre dicen, la primera oportunidad te la ganás, perdón, la primera oportunidad te la dan, la segunda te la ganás y la tercera no existe. Y yo estoy transitando a mi segunda oportunidad. Así que la estoy... O sea, que no te quitó nada. Nada. La internación. Al revés me sumó, me sumó y de algún lado me suma también que a mí me hace bien contar un poco de lo que fue en primera persona porque primero lo exorcizo, lo saco, le pongo luz y ya está. Y además, porque sin querer, tal vez estoy ayudando a alguna persona. 100% estás ayudando a alguien que te está escuchando porque son problemáticas que la gente se las morfa solo en general. Sí, sí, sí. Es difícil pedir ayuda también. Sí. ¿Y en qué te hizo bien? Dijiste me hizo bien. Esperá. Trago. 14.48 en Buenos Aires. Matías Salé en nuestra terraza. Qué lindo. Habla de todo. Habló del swinger, pero, claro, una vez te llamó una en Nordelta, vení a casa que mi marido quiere ver cómo me da vos a mí. Bueno, sí. Esa mortal. Sí, y llegué y estaba cocinando el marido. ¿Qué estaba cocinando? Unas pastas. Qué rico. Mientras yo estaba con la germa. Y vos estabas con la germa y él miraba. Sí, sí, me da vergüenza, sí. Participó o solo miró. Después te cuento. Pero, no, está bien, está bien. Y además vos sabés que tenía, ¿viste el gamer? ¿Cómo se llama el que tiene el cunagüero? ¿Viste el del autito con la butaca y qué sé yo? El pibe lo tenía. Entonces jugábamos entre nosotros y apostábamos a ver quién subía. Pero esto es real. Pero cada pareja tiene un código y esa pareja lo tenía, digamos. No, el código, como siempre decimos, es con total respeto y es totalmente voluntario. El tema es que seas el elegido de esa pareja. Sí, pero vos. ¿Querés? Pero también vas a todos lados. ¿Por qué fuiste? ¿Las conocías de antes? No, no. ¿Las sensaciones le diste a todas las minas que te quisieron dar? Yo soy muy gauchito. No te le negás a nadie. Yo creo que en otra vida fui un Buda tibetano. Entonces en esta vine a destruir familias. Vine a hacer mucho lío. Igual estoy más aplacado ahora, estoy más tranquilo. ¿Adicción? ¿Bajó la adicción al sexo? Sí, sí. Cumplo 44 este año. Estoy yendo por otro camino. Igual, siempre tenés ganas. ¿Estás en pareja? No, no. Estoy solo. Estoy solo. Estoy esperando que aparezca la persona indicada. Por eso trato de no distraer. La frase. El amor. Tiene la frase perfecta. Yo soy enamoradizo, ¿no? Soy un atorrante. Y en realidad aparezca la persona indicada. Y todas creen que es la persona indicada. Sí, o las que te van a cambiar. Viste que yo a este lo voy a leer. Pero después no sucede y me voy rápido. Yo lo que pasa es que no sé salir de las relaciones. Siempre me mando algún moco, alguna cagada y ahí sí salgo y llegado. Y los finales son tristes, en parte. No, tuve un par de finales interesantes. Me encanta todo esto. Me encanta esto. Pero te casaste. O sea, ahí pensaste. Te casaste con la... Ahora está de nuevo con el arquero. Carius. Yo no lo puedo creer. Está en un yate en Europa con el arquero de... Estuvo muy bien. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo también estaría con el arquero de Grecia paseando en el yate. Si me hubiera dado un toque de chance yo me iba también. No, sí, me casé, me casé. Pero bueno, ya pasó. Sí, hay cosas que no hace falta traerlas al tapete. Sin duda. Tengo un dato. Un dato. En un momento pensó tirar abajo la cocina. ¿Voy bien? La tiré abajo. Y poner una fuente de decoración. Sí, lo hice, lo hice. Porque como pedía delivery siempre. Sí, sí. ¿Para qué voy a tener cocina si pido delivery? No, no, la tiré. ¿Una fuente pusiste? Una cascada. Remate el remate de todo esto. Un día fue una cascada. Un día fui al, 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 al general, al, 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 al telo. Al telo, sí, sí, al telo. Y entré a la habitación y dije yo creo que mi casa sea así. Como un telo. Un telo. Y la armé. Era un matadero, te juro. La gente que ha pasado por ahí otro día les cuento. O cuando hago un libro. Pero sí, sí, saqué la cocina, le incluí, un departamento de dos ambientes, o sea, no era, no soy Icardi. Era una mansión, una mansión de Wanda. Humilde, humilde, claro. Sí, chiquito. Y se lo vendía a Coco Silly. Y Coco dice que como que quedó un aura, quedó una energía. Hay una energía. Había que prender palo santo. Pregúntele a Coco que dice que varias veces le han tocado el timbre creyendo que estaba yo. Y creo que en alguna oportunidad alguna hizo subir. ¿Dijiste que no a alguna chica alguna vez? No. No. No, sí, una vez. Una vez. No, está bien porque... Una vez, te la cuento rápida. Una vez porque nos empezamos a conocer por Instagram. Pum, tiquitín, qué sé yo. Bueno, tuvimos como tres, cuatro meses. Hasta, es cortita, es algo cortita. Hasta que llegamos al encuentro. Yo estaba en Mar del Plata haciendo temporada y ella supuestamente se iba al hotel en el que yo estaba. Y un día quedamos en encontrarnos, qué sé yo, tipo dos de la mañana porque yo todavía terminé de trabajar tarde y baja. Y no era la que... La que chateaba conmigo. No era la que chateaba conmigo. No. Y le digo, ¿qué onda? Soy yo. Le digo, no sé qué. O sea, yo no le compro. Divino la chica, ¿verdad? Pero no era lo que yo estaba esperando. No, no, no. No era la que hablabas. Y le dije, mira, disculpame, pero no. Pero así no. Y te fuiste pensando, estoy viejo, ¿qué me pasa? ¿Cómo pudo haber rechazado esto nunca? No, es que eso y un vaso de agua no se le niega a nadie. Claro. Y la infidelidad, ahora que sos soltero, como tema general de la vida. Sí. Es imposible. Es imposible. Gracias. Sí. Estaba buscando una palabra, pero ya me la... ¿La fidelidad o la infidelidad es imposible? Las dos. No, no. ¿Cómo? No, pues la infidelidad es imposible. No, la fidelidad es imposible. No, sí, eso fue lo que dije. Ah, no, yo te di la infidelidad. Claro, no, no. No, no. La infidelidad es inevitable si te pasó con la mayoría de tus parejas y de golpe... Sí, a ver, yo tuve mis años más infieles y mis años más fieles. Con Graciela estuvimos como 10 años y me porté bien, creo que durante 8. ¿Verdad que...? Después se me... Qué alto por ser solo un 20%. Después se me complicó un poco, pero es muy difícil, muy difícil. Más en la sociedad en la que estamos y el Instagram. A mí esto es un quilombo. Es muy difícil mantenerse. Sí, no hay que caretearla. Es difícil. Y si tenés ganas, aparte de divertirte y... Che, después no levanten todo lo que estoy diciendo. ¿Los dos años que no te portaste bien fueron dos años de corrido o fueron mechados entre los otros 8? No, no, creo que los dos fue cuando ya... Los últimos dos. Sí, sí, además creo que los dos estábamos, me parece, en otra sintonía. Ella también, me parece. No le voy a decir, pero me parece que ella también estaba jugueteando por ahí. Claro. Bueno, quedó ahí pendiente un encuentro entre ustedes, ¿no? ¿Con Silita? Porque ella habló, ahora vos estás hablando, falta que tomen tan solteros los dos. Sí. Puede terminar. No sé si mal o bien. Sí, no, va a terminar bien. Sí, sí, Graciela es un sol y siempre estamos así. Creo que los dos estamos pendientes de la otra persona y a mí me pone muy bien cuando ella está bien y se encuentra una pareja o la veo laburando. Y eso es una persona que ha sido muy generosa conmigo en todo su sentido. Me enseñó a comer. ¿Los hijos? ¿Tenés onda con los hijos? Sí, sí, hace un montón que no los veo, pero sí, tuve muy buena onda. ¿Quieres tu edad? Más grande. Nico es del 74, soy del 77. Fran es del 83 y Gonza es del 87. Con el que más onda tenía era con Gonza, que le llevo 10 años nada más. Y jugábamos a la play juntos, lo acompañaba a jugar al fútbol. Hicimos una... Fueron 10 años de mi vida muy lindos, muy... Y bueno, y Graciela, te vuelvo a decir, me enseñó a ver un cuadro, me enseñó a comer de afuera para adentro, me enseñó a llenar un formulario en Ezeiza, ir al Louvre y decir, bueno, ¿dónde vamos? Y saber por dónde recorrer el museo. Pero tu infancia fue muy dura. No. Digo, porque te enseñó un montón de cosas que vos no las habías aprendido en otro lado. Sí, no, lo que pasa es que arranqué con ella a los 22, no tenía mucha experiencia tampoco. Claro, pendejo. Se me había muerto mi viejo hacía poquito, hacía 2, 3 años. Entonces era como todo un combo raro. Pero vuelvo a decir, Ezeiza tranquilamente, me puede haber dicho no, y a la semana que nos conocimos me llevó a vivir a su casa para convivir, para dormir juntos y nunca más nos separamos. Entonces creo que si la llamo y le digo tomarnos un café, me va a decir que sí. Es Matías Saleh el que charló con nosotros. Gracias, Matías. No, no, 10 más, 10 más. ¿10 más? Sí. Vamos, 10 más. Ya estoy maquillado para el Club de las Divorciadas. Está maquillado. Ah, no, para, pero hagan lo que ustedes tienen que hacer y yo me quedo acá y si pinto una preguntita te la respondo. No, yo lo que... ¿Querés que cerramos? No, no, pero contabas eso de los famosos, algunos buena onda, otros no tan buena onda, cuando vos no eras conocido. Sí. ¿Eso te influyó para convertirte en el típico famoso que saluda a todo el mundo? Pues yo te tengo identificado así, como que vos entras a un lugar y saludas a la gente. Sí. Como que te gusta esa situación. Sí, 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 yo profeso esa. Si no te gusta, andate de vacaciones a Kuala Lumpur, si querés estar solo o comer tranquilo. No vayas a Cosos, acá a Palermo, si querés estar tranquilo. Y además me pasó, porque mis viejos me lo enseñaron. Nosotros vivíamos en un country de chiquito y los domingos, mis viejos se sentaban en la última mesita del fondo del bar, del restaurante. Y como eran todos vecinos, mis viejos me decían, como yo llegaba un poquito más tarde porque iba a jugar fútbol con mis amigos, me decían, vos, hasta que no saludes a todos los que están en el clubhouse, no vengas a la mesa. Eran todos mis vecinos. Entonces yo iba mesa por mesa, tipo quinceañera, hola, tenía 10 años, hola, 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 y llegaba hasta la mesa y había saludado a todos mis vecinos. No, boludo, que me enseñó a mi viejo y quedó. Y que ahora lo seguís aplicando. Y me sirve. Sí. Bueno, no voy a terminar la nota, simplemente vamos a pasar otra cosa, vamos a hacer una tanda, Matías medio que se quedó, acá hasta las cuatro que arranca su programa. No, no, diez más me quedó, vale, está buenísimo, estoy pasando genial. Bueno, vamos a hacer una pausa, yo te agradezco que hayas venido igual, la verdad un placer, un placer, nos cruzamos casi todos los días y siempre con la mejor, siempre. Muchas gracias. Es que yo te admiro mucho, pero a vos te conozco de antes, sí, sí, basta para mí. Y le llevo muchos años, le llevo siete a Clemen. ¿Siete le llevas? Sí. Me encanta lo que... Nunca lo ocultamos. No, no. Sí, de qué lado está, chabón, un montón de cosas. Gracias, Mati, muchas gracias. Bueno, me voy, me echaron, listo. No, no, te quiero, te quiero. Quédate, quedate, pero nos quedamos charlando, ahora nos va a contar todo lo que no contó el aire y después le hacemos un resumen solo para entendidas. Dale.